Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Ya saben, quien te habla, te habla DJ Víctor Mix. En esta ocasión traiéndoles un regalo ok de tres plugins que usa el señor Nesty, la mente maestra, en sus producciones. ¿Quién no va a conocer a Nesty, la mente maestra, ya que fue por mucho tiempo productor de Wisin y Yandel, ¿ok? Responsable de las producciones de Wisin y Yandel, llamado Los Vaqueros, Los Vaqueros 1, Los Vaqueros 2, y muchas otras músicas, muchos otros temas de artistas. En este caso son 3 plugins que él en su canal de YouTube mencionó en un top 5 de 5 plugins que él usa. Pero en este caso yo pude conseguir solo 3 de manera gratuita y se los vengo a compartir en este tutorial. Espero que les guste. Aquí voy a dejarlo con el señor Nesty que le va a explicar un poco más. Bien, saludos a todos. Hoy voy a hablar de los 5 plugins que más me gustan y con los que más trabajo en los beats míos. No quiere decir que no utilice más ninguno, pero casi siempre son a los que voy cuando voy a trabajar un beat o voy a hacer algo. Bien, otro plugin que utilizo muchísimo es el Kickstart, que lo que hace es un sidechain. Este es tan simple y tan fácil, tan rápido de trabajar, que es el primero que abro. Bien, otro plugin que utilizo mucho es el RC20 Retro Color. Ese lo utilizo bastante para darle un toque análogo y vintage a los sonidos. Bien, otro plugin que utilizo muchísimo en los drums es el Transient Master, que es de Native Instruments. Entonces esto lo que hace es que le da ataque y brega con el punch de los drums. Y siempre hablo este plugin. No sé, me gusta su sonido. Ok, bueno, eso fue Nesty, la mente maestra, dando aquí instrucciones. Y bueno, en su canal de YouTube, él dijo lo que acabamos de escuchar, ok, de esos tres plugins. En este caso yo se los vengo a traer en un link de descarga directo. Lo que vamos a hacer es irnos a la descripción del video y descargarnos el paquete, ok, de esos tres plugins que yo se los vengo regalando y descargarlos a su computadora. Ya después que los hayan descargado, lo van a descomprimir obviamente. Y nos va a dejar una carpeta como esta que estamos viendo aquí de Terexpluging. En este caso es el Kickstart, el RC20 y el Transient Master. Ok, vamos a empezar a descomprimir el Kickstart primero y vamos con la instalación. Aquí en el setup vamos a darle doble clip. Y vamos a empezar con la instalación del Kickstart de Nicky Romero principalmente. Ok, entonces se nos abre la ventana. Vamos a darle en Next. En Next a todo lo que veamos, ok. Aquí si queremos dejar las dos versiones, 32 y 64, lo podemos hacer. En este caso voy a dejar solo la de 64 bits porque es ese de mi sistema operativo, pues, de 64 bits. Entonces le damos finalizar y ya tenemos listo el Kickstart, ok. Ahora vamos con el siguiente plugin. Vamos a extraerlo a la carpeta. Esperamos que se extraigan los archivos. Abrimos, abrimos la carpeta. Ok. Lo primero que vamos a hacer es la carpeta que nos dice RC20. Vamos a copiarla a la siguiente dirección. Que va a ser este equipo, disco local C, archivos de programa. Y lo vamos a pegar allí afuerito, ok. Esperamos allí que se termine de pegar para proseguir con la siguiente o con la demás instalación. Ok. Luego vamos a la parte de atrás, al principio. Pero antes vamos a instalar esto. Le vamos a dar click. Le damos a aceptar y regresamos a la parte de la carpeta raíz donde está nuestro plugin. Y vamos a ejecutar el setup. El setup, vamos a darle segundo clip. Perdón, vamos a darle dos clips. Si nos pide un permiso de administrador, le damos que zip. Y aquí vamos a darle siguiente o next a todo lo demás. Finish. Ok. Y ahora vamos con la licencia o con el caging, ok. Vamos a darle doble clip al caging. Se nos va a abrir una ventana con un audio. Vamos a silenciar ese audio. Muy bien. Aquí es muy sencillo. Solo vamos a presionar aquí donde no dice head. Nos va a aparecer un código. Y vamos a darle donde dice Windows. Ok. Ahora vamos a este equipo, disco local C, archivos de programa. Y vamos a la carpeta de BST BlueJeans. Vamos a abrir esa carpeta de XLN. Vamos a copiar o a cortar eso que está allí y lo vamos a pegar afuera. Ok. O es decir, vamos a sacar el plugin de esa carpeta para pegarlo en la parte de afuera. Y luego vamos a eliminar esa carpeta. La eliminamos. Aceptamos el permiso de administrador para poder eliminar esa carpeta. Muy bien. Lo próximo es irnos otra vez hacia atrás al principio donde está nuestra carpeta. Y vamos con el Native Instrument, el Transit Master. Vamos a descomprimir ese archivo RAD. Esta es una instalación bastante sencilla. Solo vamos a entrar a la carpeta. Y vamos a ejecutar el setup. Doble clic. Ok. Se nos abre la ventana de Native Instrument. Vamos a darle Next. Aceptamos aquí los acuerdos de licencia. Le damos Next. Next a todo lo demás. Y va a empezar la instalación. Ok. Aquí vamos a esperar unos segundos. Ok. Ya al haber terminado la descarga le damos Finish. O a la instalación, perdón. Le damos Finish. Y vamos a la parte de atrás. Ya hemos instalado todo. Esta carpeta la podemos apartar a un lado. Y vamos ahora a iniciar el FL Studio. En este caso. O ya sea otro programa que usted utilice como el Pro Tools. O bueno, con esa cantidad de programas que ya existen. En este caso lo estamos haciendo en el FL Studio. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Irnos a opciones. Vamos a la opción de Manager Plugin. Y nos va a abrir la ventana donde podemos escanear nuestros plugins. En este caso. Está escaneando los plugins que ya yo tengo. Y como pueden ver. Tengo varios allí. Damos Find Plugin. Y voy a empezar a buscar nuestros plugins nuevos que instalamos. Y en este caso. Nos tiene que aparecer en color amarillo como este. Aquí nos sale el RC20. Retro Color. Le damos allí a la estrellita. En la parte izquierda. A la estrellita. Y nos vamos a la parte de Plugins. Y donde dice Favorites. Categoría. Vamos a colocarle. Digamos un nombre. Nesty. Vamos a colocarle Nesty. Es para tener esos plugins. Ya luego cuando lo vayamos a buscar. En el menú. Nos aparezca. En una sola. Digamos en un solo apartado. O en una sola. En un solo renglón. O categoría. En este caso es Nesty. Entonces. Buscamos el Kickstart. Aquí está. Le damos a la estrellita. Y también en categoría. Vamos a colocar Nesty. Y vamos a aplicar siempre. Los cambios. Ok. Aplicamos el cambio. Y podemos hacerlo con el otro. Ahora vamos a buscar aquí. El Training Master. De Native Instruments. Le damos a la estrellita. Y en la categoría. Escribimos Nesty. Y aplicamos cambios. Ya podemos cerrar esta ventana. Y si lo buscamos. Aquí en los slots. De los efectos. Nos va a aparecer aquí. En el apartado de Nesty. Justamente lo que escribimos. Nesty. Y ahí está el Kickstart. Está el Retro Color. Y está el Transist Master. Ok. Aquí en este caso. En la licencia. Vamos a irnos a la carpeta. Donde está nuestro Kickstart. Y vamos a abrir la licencia. Vamos a aceptar. Le damos doble clip. Aceptamos el permiso de administrador. Y nos aparecerá esta ventana. Aquí vamos a copiar nuestro correo electrónico. En este caso. Voy a copiar mi correo electrónico. Ok. Es ese que está apareciendo allí en pantalla. Y le damos a dar Generate. Aquí en Generate. Voy a buscar en Disco Local C. Archivos de programa. Y este BST Plugin. En este caso. Ahí es donde yo tengo mi Kickstart instalado. Le damos Sí. Y nos salimos de el Keygen. Ahora cuando vayamos a iniciar. Lo que viene siendo nuestro Kickstart. Ya va a estar Full. Como lo pueden ver allí. Y ya podemos darle uso a ese plugin. Muy bien. El otro plugin es el RC Retro Color. Como pueden ver allí. Está iniciando. Totalmente Full. Ahí como lo pueden ver. Y también. El Denating Instrument. El Training Master. Está funcionando. A. Bueno. Al 100%. Sin error. Sin ningún problema. Como lo pueden ver. Son los tres plugins. Que usa Nesty. La Mente Maestra. Como lo vieron al principio. En su video. Que. Que les coloque. Pues. Ahora vamos con una pruebita. De. El funcionamiento. De estos tres plugins. Que les coloque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis amigos, eso fue todo el video. Espero que este video sea de su ayuda, de su agrado, que le sirva este regalito de 3 BlueJeans que yo le estoy dando y que son utilizados por el maestro productor Nesty, la mente maestra, como lo pudieron ver en el principio de este video tutorial. Espero que este video sea de su ayuda y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un like. Si este video lo puedes compartir es mucho mejor. Compártelo en grupos de productores amateurs o si conoces a alguna persona que está iniciando en el mundo de la producción musical y quiere digamos que ir recabando plugins y materiales que les va a servir a la larga, puedes compartirle también este video. Bueno sin más preámbulos me despido de ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos en un próximo tutorial.